...seó solamente anímico, creo que cambió un poco la circunstancia del partido, como siempre, cuando hay un gol. Pero después creo que tuvimos 45 minutos para poder empartarlo y no pudimos, ¿no? Así que, bueno, tenemos que tratar de corregir eso, tratar de saber que los partidos son cambiantes cuando estás por debajo o cuando estás ganando. Así que, bueno, como hablamos antes de la pretemporada, la idea es ir formando otra vez un equipo sólido. ¿En qué se falló puntualmente? ¿En qué pensás que fallaron? No, creo que en general, mientras el partido estuvo 0 a 0, el equipo estaba con el partido controlado. Quizás no estaba dominando mucho, pero estaba con el partido controlado, en cualquier momento podíamos hacer gol. Y después del gol ellos hicieron un buen planteo, se pararon bien, nos cerraron los espacios, salieron rápido y tuvieron vocaciones claras y nosotros no tuvimos, sobre todo, profundidad. No creo que eso nos faltó. Generamos jugadas hasta una cierta parte de la cancha y después se iban diluyendo las jugadas. Creo que lo que tenemos que mejorar un poco es eso, ¿no? Y ahora con la mente de Ñull, van a jugar de local, ¿cómo pensás que va a ser el partido? Vamos, diferente. Creo que Ñull es un gran equipo, con muchísima movilidad, con jugadores que tienen buen pie y que tienen técnica y, bueno, tratan de sacarte la pelota. Nosotros lo que vamos a tener que tratar de hacer seguramente es eso, no darles la pelota, tratar de hacernos fuerte con la pelota y tratar de golpear en los momentos justos. No creo que es un equipo con Ñull, que es un equipo que ataca constantemente, debería tratar de golpearlo, ¿no? Aparte van a venir, vienen a empatar con Independiente, tienen a Martino del Banco, Maxi jugando, tienen un buen plantero. Sí, sí, creo que sí. El campeonato pasado también es un buen campeonato. Y el anterior, que no les fue bien, también jugaba bien y tenía muchos jugadores los que hoy están. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, nosotros también tenemos nuestras armas de local y, bueno, con nuestra gente y nuestra cancha tenemos que hacernos fuerte, ¿no? En los momentos se vio a Lanús mucho más agresivo que el semestre pasado. Pero contra Colón es como que volvió el equipo de Júrra, ¿no estás haciendo? No, creo que no. Creo que todos los momentos son diferentes. Quizá nos faltó, ya te digo, ¿no? Sobre todo eso, un poco de profundidad cuando íbamos perdiendo. Tratar de poder romper un poco ese poco espacio que dejaba Colón, que siempre cuando un equipo va ganando lo hace. Y eso básicamente, ¿no? Una cuestión futbolística, una cuestión que tenemos que mejorar nosotros dentro de la cancha. Y bueno, ¿no? Y tratar de mantenerlo lo más posible dentro de los 90 minutos. Diego, ¿cómo crees que se va a dar el desarrollo del partido? Teniendo en cuenta que, como bien decías, New Orleans es un equipo que juega bien, pero que también está muy comprometido con el promedio, ¿no? Sí, no, bueno. Más allá de todo eso, el partido creo que va a ser un buen partido. Seguramente parejo, como casi todos los partidos de fútbol argentino. Y bueno, con un Lanús que va a tratar de dominar el partido, tratar de dominar la pelota, de presionar bien. Y bueno, con un Newell que seguramente va a tratar de utilizar esto que te dije antes, ¿no? Y cerrar espacio, porque va a jugar seguramente con mucha gente en el medio, ¿no? Diego, con una palabra de capitán, se está hablando de que puede haber otra corporación, de que se puede llegar el golf. ¿Cuál es el partido? ¿Necesitan a alguien más o es también el partido? No, yo creo que nosotros estamos pensando en jugar el fin de semana, ¿no? Después hay cosas que no corresponden a nosotros, y eso se encarga el club, y nosotros no tenemos nada que ver con todo eso. Así que, nosotros estamos pensando en cómo le vamos a ganar a New Orleans. Diego, ¿cómo te ha gustado?